Bienvenida y bienvenido a La Señal de Telemax. Y esta mañana, como les decíamos antes de la pausa, nos visita el contador Jorge Iván. Ya está con nosotros Jorge Iván de la Rosa Flores, director general de recaudación de la Secretaría de Hacienda. Y vamos a platicar acerca de la revalidación vehicular que entró el año y pues ya muchos ciudadanos, ciudadanas cumplidas están haciendo este trámite. Muy buenos días, contador. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, muy agradecido por estar por el espacio. Lo platicábamos hace unos momentos, ya las agencias fiscales ya están llenas de personas que están haciendo la revalidación de su vehículo. Así es, así es. Fíjate, muy contentos porque la gente está respondiendo de una manera muy positiva en el cumplimiento del pago de este derecho. Efectivamente, entre el mes de enero y como cada año es el periodo de la revalidación vehicular. Los ciudadanos acuden a las agencias fiscales a realizar el pago de esta obligación para evitarse precisamente los pagos extemporáneos por recargos y cargos adicionales. También se puede comentarte, adicional a acudir a las agencias fiscales, nosotros estamos también promoviendo que los ciudadanos utilicen el pago electrónico en la página de Internet de la Secretaría de Hacienda, que es hacienda.sonora.gov.mx y haciéndolo en esta modalidad hay un beneficio mayor al de acudir a las agencias. Claro que están en la libertad de hacerlo, de acudir, pero al hacerlo en línea hay un beneficio de un 10% de descuento en el pago de la revalidación precisamente de 2023. Distinto a hacerlo en agencias fiscales, en las 26 agencias y subagencias que tenemos en todo el Estado, o bien en las tiendas y supermercados, tiendas de conveniencia y supermercados participantes y bancos, que es el del 5%. ¿Qué se necesita para que alguien haga su revalidación en línea y poder tener acceso a este 10% de descuento? Es muy sencillo realmente, es muy sencillo el procedimiento del trámite, únicamente con el número de la placa, con el número de la placa lo tecleamos y ya me arroja el... el sistema me va llevando, pero básicamente me arroja el adeudo y ya puedo continuar haciendo el pago. Obviamente es pago con tarjeta, ¿no? O sea, de crédito. De crédito, débito, exactamente. O sea, y ya el sistema me va a arrojar el recibo de pago, con ese recibo de pago acudo a la agencia fiscal y en una fila, vamos a decirlo, especial o rápida. Hay una fila rápida. Una fila rápida para que me entreguen mi tarjeta de circulación, que es finalmente el documento que se expide. ¿No hay forma de que te lo envíen a tu domicilio? Sí, sí hay forma, sí hay forma también. Ahí en la página, al momento de estar haciendo el trámite, el pago, va a llegar un momento en uno de los pasos, me va a indicar si quiero envío a domicilio o bien si transcurro así y ya recojo la tarjeta de circulación en la agencia fiscal más cercana a mi domicilio. Claro, pues están esas dos opciones. Entonces, voy a hacer el trámite en línea y recoger la tarjeta de circulación, pedirlo que lo envíen a casa y esto con el 10% de descuento. O acudir y hacerlo como de manera tradicional. Es correcto. También en las tiendas de conveniencia o supermercados, también con el número de la placa, es muy sencillo, se la proporciono al cajero y también ese es el único dato que me va a pedir para efectos de poder realizarlo ahí. Igualmente, con el recibo de pago que me expida, acudo y recojo mi tarjeta de circulación. Para quienes deciden acudir de manera presencial, como ha estado en estas semanas, que hay mucha gente, ¿cuánto tiempo te puede llevar el trámite? Así es. En realidad, el trámite de la revalidación es uno de los más rápidos y más sencillos porque es voy a eso nada más. Ahorita, la particularidad que te comentaba antes de entrar al aire es que afortunadamente la respuesta de la gente, la gente está acudiendo a cumplir con su obligación y eso hace que veamos mucha afluencia. Afortunadamente, se está cumpliendo con eso. Pero en sí el trámite, la revalidación es algo muy sencillo. Como te describí ahorita, nada más voy a dar el número de la placa de mi vehículo o ya sea si estoy ahí, pues mi nombre, mi RFC, etcétera. Y me van a imprimir el pase de caja, voy y pago ahí en el cajero de la agencia fiscal y ya me entregan mi tarjeta de circulación. ¿Hasta qué momento, hasta qué fecha ya es considerado fuera de tiempo hacer este trámite? El periodo que marca la ley para efectos de hacerlo en tiempo es del primer trimestre del año, de cada año. Es enero o marzo. Enero o marzo. Enero o marzo de cada año. ¿Marzo ya hay un recargo? A partir de marzo empiezan a correr la suerte de los recargos. Es correcto. ¿Qué otros trámites también se están realizando mucho en estos días? Bueno, los trámites que también tienen mucha demanda de los ciudadanos es propiamente el emplacamiento. El tema de la revalidación es alguien que ya trae un vehículo emplacado, que ya traemos el emplacamiento de un carro nuevo o bien que lo acabo de adquirir y pues tengo también que cumplir con esa obligación de emplacarlo. El tema de la expedición o renovación de licencias son los trámites que también tienen mucha demanda. ¿El emplacamiento puede hacerse en línea también o tiene que ser presencial? El emplacamiento tiene que ser en la agencia porque me van a entregar las láminas. Recordar que voy a hacer el trámite de... Vaya, un emplacamiento es registrar mi vehículo ante nuestra base de datos y obtener la forma valorada que son las placas y también la tarjeta de circulación. ¿En qué trámite de la Secretaría de Hacienda a lo mejor hace falta que los ciudadanos vayan más e invitarlos para que sean más cumplidos? Fíjate que afortunadamente, como ya es una costumbre en este periodo de tiempo, la gente acostumbra a... en mayor medida, pues no, a cumplir con su obligación de pagar. Entonces, en este tiempo del año es cuando más afluencia tenemos. Entonces, quizá por ahí ya luego llegan los meses de finales de año y a veces quedan ahí algunos rezagados, pero fíjate que afortunadamente sí tenemos muy buena respuesta. Buena temporada esto. Sí, es muy buena temporada y los invitamos para que aprovechen y pagar en tiempo y sobre todo aprovechar los descuentos. Muy bien. Entonces, acudir a las agencias fiscales, subagencias de todo el Estado de Sonora. Todo el Estado de las 26. Y en línea también. Y en línea. Hacerlo en línea verán que sí es más rápido y se evitan el tiempo. Le agradecemos mucho, contador. No, el agradecido soy yo. Gracias. Seguimos en contacto para lo que ocurre en este periodo de tres meses de trámites, de revalidación y más. Si tienen ustedes alguna pregunta, nos pueden hacer llegar con muchísimo gusto. Con nosotros el contador, director de recaudación de la Secretaría de Hacienda. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y vamos a una pausa comercial y ya regresamos con mucho más.